Corte 44 Corte 44 Asistieron 46 mil 606 Aficionados, es decir No lleno total Porque dejan algunos espacios por motivos De seguridad, pero una gran entrada En este partido del clásico Y en otras Cosas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó desde ayer A las 17 horas emergencia atmosférica En el municipio de Autlán de Navarro La emergencia es por la contaminación Provocada por incendios forestales Registrados durante los últimos días En esa zona de Jalisco En coordinación con la Secretaría De Educación, se determinó también Suspender las clases y declarar Una alerta en la región sanitaria 7 De Autlán, para que todas las Unidades de salud atiendan a la Población afectada En una hora le tendremos Más información, continúe con nosotros En 44 Noticias Más información, continúe con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!